Continúa el Tej Mahindra Global Chess League y bueno, aparentemente el joven prodigio de la India, Domarajo Gukesh, está sufriendo en este torneo y es que, bueno, está muy claro que su mejor ritmo no es el rápido ni el blitz, es un jugador muchísimo más fuerte a ritmo clásico. Y bueno, en esta tercera ronda le ha tocado enfrentarse a un jugador muy, muy fuerte jugando rápido, les hablo del gran maestro chino Yu Yang Yi. Y es que, bueno, solamente en el elo a ritmo rápido se puede ver la diferencia, mientras que Yu Yang Yi tiene más de 2730 puntos, Gukesh apenas sobrepasa los 2620, es decir, son más de 100 puntos de diferencia. Pero bueno, veamos qué fue lo que sucedió en esta ronda número 3. Con las piezas blancas, el gran maestro chino Yu Yang Yi iniciaba la partida con la jugada D4, mientras que con las negras, el prodigio de la India, Domarajo Gukesh, de tan solo 17 años, respondía con caballo F6. C4, E6, G3, D5, alfil G2, alfil B4, jaque, alfil D2 y alfil E7. Bueno, como ya sabemos, en este tipo de posiciones las negras pueden perder un tiempo con el alfil, porque el alfil blanco no está bien ubicado en D2, de hecho va a tener que volver a moverse muy pronto. Caballo F3 aquí por parte de Yu Yang Yi, enroque de Gukesh, enroque, C6, D2 y caballo BD7. De momento las negras con una posición muy sólida, y ahora pues Yu Yang Yi juega alfil F4. Como les decía, el alfil aquí, pues en realidad es un estorbo, porque esta es una casilla mejor para el caballo. A5 por parte de las negras y H4, como esta es una partida a ritmo rápido, pues las blancas aprovechan para poder hacer este tipo de movimientos. Sin embargo, aquí parecía un poquito más normal, caballo BD2 desarrollando el caballo, tras caballo H5 alfil E3, y bueno, tenemos una posición más o menos igualada. Tras H4, Gukesh juega H6, cuidando la casilla G5 del caballo, del alfil, torre E1 por parte de Yu Yang Yi, caballo H5, alfil D2 y F5. Bueno, aquí Gukesh por supuesto tiene la idea de controlar la casilla E4 para poder venir con uno de sus caballos y ocuparla. Caballo C3 por parte del gran maestro chino, alfil D6 de Gukesh, torre AD1, dama E8, E3, caballo HF6, torre F1 y caballo E4. Como les decía, pues este es el plan. Básicamente aquí tenemos una posición muy parecida al muro de piedra con las piezas negras, pero bueno, parece que hay más espacio por el flanco de dama con la jugada A5, así que muy interesante. Además, algo en contra en esta posición para las blancas es que se han quedado con el alfil de casillas negras por dentro de la cadena de peones, por lo que pues es un poquito más fácil jugar para las negras. Aquí, de hecho, Yu Yang Yi juega alfil C1 y es que, bueno, el alfil, como les digo aquí, quizás estorba un poco. Sin embargo, era mejor aquí torre B1. La idea de las blancas puede ser iniciar un ataque por el flanco de dama. Tras dama E7 y torre FC1, las ideas pueden ser jugar A3 y B4 y abrir la posición por este lado para poder activarse. En cambio, tras la jugada alfil C1, Gukech juega dama H5 y, bueno, estamos en una posición típica del muro de piedra. Ataque por el flanco de rey. Torre DE1, G5, nuevamente aquí, bueno, ya las negras tienen la iniciativa. Dama D1, las blancas intentan aguantar, crear amenazas aquí con rayos X, pero dama G6, buena jugada de Gukech que se retira. H por G5, H por G5 y caballo D2. Fíjense la posición de las blancas, muy, muy amarrados aquí y es que, pues como les digo, no hay plan claro. Probablemente la idea sea jugar F3, pero igual no se puede porque el peón de G3 está en el aire. Así que, pues tal vez quieran simplificar en E4, pero se abriría la columna. Así que problemas aquí graves para las blancas. Sin embargo, aquí, pues en vez de caballo D2, la mejor era caballo E5, ya sacrificando un peón para poder activarse. Tras caballo por caballo, peón por alfil por caballo por E4. F4 y dama G4, por lo menos las blancas buscan activar las piezas. Eso sí, el alfil en segundo sigue siendo muy malo. Y bueno, aquí hay jugadas fáciles como rey G7 para pasar la torre o alfil G7 para buscar los descubiertos. Pero bueno, tras caballo D2, Gukech juega G4. Una jugada muy extraña en esta posición. Y es que, fíjense que aquí el peón cumple una buena función y es proteger la casilla F4 para que no venga a molestar un caballo. Aquí, pues lo más sencillo podría ser jugar torre F7 para pasar la torre a la columna H. También la dama en algún momento y buscar redes de mate ya que la torre en F1 pues está atrapada. Así que bueno, extraña decisión aquí de Gukech que de hecho tenía más tiempo en el reloj. Casi más de 3 minutos. Caballo E2 por parte de Yu Yang Yi que viene a buscar la casilla F4. Aunque bueno, aquí la máquina prefiere cambiar directamente en E4, ¿no? Tras peón por y rey G2, pues la blanca busca traer rápido a la torre y controlar la columna H. Tras caballo E2, Gukech juega caballo DF6 que no es la mejor. Aquí era mejor dama H6 intentando aprovechar la columna y es que pues parece fácil la amenaza. Rey G7 y torre H8 porque hay mate en H2, ¿no? Aquí pues las blancas tendrán que buscar la manera de quitar esta torre de F1 que es la que le está estorbando al rey. Pero en vez de eso, caballo DF6, caballo F4 de Yu Yang Yi. Increíblemente una jugada perdedora según el módulo. Aquí de nuevo era mejor comerse el caballo en E4, pero Gukech juega dama G7. Parece que al joven de la India nunca le pasó por la mente el tema del mate en la columna H en la casilla H2. De nuevo era mejor por supuesto dama H7 y otra vez el plan fácil es rey F7, torre H8 y buscar temas de mate. Pero bueno, Gukech parece que no quería nada de eso. Dama G7, alfil por E4 de Yu Yang Yi que ahora sí se da cuenta de que ese caballo hay que eliminarlo. D por E4, jugada también extraña, probablemente aquí era mejor F por E4 para abrir la columna F. Pero bueno, tras D por E4, rey G2, ya la blanca se defienden con torre H1. E5 de Gukech que quizá tenía esta idea de abrir la posición para buscar activar sus alfiles. D por E5, alfil por E5, torre H1, A4, torre H4 y rey F7. Fíjense que Gukech no quiso aprovechar la columna H, ahora la blanca sí lo van a hacer y ya la posición se torna peligrosa para las piezas negras porque tienen el rey ya llegando al centro. O sea, el plan de las negras fue extraño. Fíjense que decidieron abrir la posición, pero ahora precisamente el rey se dirige hacia el centro. Así que un poco contradictorio aquí. Torre E1 por parte del gran maestro chino, alfil E6 de Gukech, B3 y A3. Bueno, aquí el peón queda bastante débil, está a merced del alfil. Era mejor quizá torre H8 y tras B por A4, torre por H4, torre por alfil por peón por y torre H8. Las blancas igual se quedan con un peón, pero por lo menos están doblados y el de C está débil. Así que aquí, bueno, hay cierta compensación. En cambio, tras la jugada A3 directamente, el gran maestro chino juega torre H6, torre H8 por parte de Gukech, torre por H8, torre por y alfil por A3. Y bueno, esto ya parece ser un peón limpio de ventaja para las blancas. Aquí a Gukech lo único que le queda quizá es la pareja de alfiles, pero si se dan cuenta la posición es de bloqueo, así que no ayuda demasiado. Torre D8 por parte del gran maestro indio, que bueno, está clavando al caballo. Dama C1 quitándose de la clavada, caballo H7, caballo por E6, rey por E6, C5, buena jugada aquí de Yu Yang Yi. Buscando la casilla C4 para el caballo, aunque bueno, tiene la desventaja de que bloquea un poco el alfil, aunque quizá el alfil va a buscar otra diagonal. Caballo G5 por parte de Gukech, caballo C4 y ahora caballo F3. Aquí Gukech se apresura con este movimiento y es que era necesario primero cuidar la columna H con torre H8. Tras alfil B4 viene caballo F3 y ahora sí la posición está más o menos igualada, aunque este caballo aquí, pues es temible. En cambio, tras la jugada caballo F3 directamente, aquí la blanca juega caballo por alfil y ahora esta diagonal va a ser demasiado poderosa. Aquí, pues las negras deben jugar caballo por E5 y es que, bueno, si juegan rey por viene alfil B2 y se acaba la partida. Y si en vez de eso juegan dama por, pues viene torre H6 jaque, rey E7 y alfil B2 y ahora se dan cuenta de lo importante que era pelear la columna H. Ya no se podrá hacer porque el alfil controla junto con la torre la casilla H8. Por eso Gukech tiene que jugar caballo por E5, pero ya las negras están muy mal. Alfil B2, clavando el caballo y activando el alfil. Torre D5 por parte de Gukech para buscar desclavarse, quitar la dama, pero B4, buena jugada. Rey, dama F7, torre H6 jaque. Ahora se ve la importancia otra vez de la columna H. Rey D7, dama H1 amenazando clavar la dama. Dama E7, torre H7, caballo F7 para quitarse de la clavada. Dama H5 atacando el caballo otra vez. Rey E8 y dama G6. Bueno, aquí ya la invasión de las piezas blancas es terrible. Y fíjense lo seguro que quedó el rey blanco en G2. Torre D2 de Gukech buscando allí algún tipo de contrajuego. Pero alfil F6, todas las piezas blancas jugando. Increíble, el alfil, la torre, la dama. Rey F8, perdón, dama F8 por parte del joven de la india. Dama por F5, esto ya es ventaja además, material para las blancas. Torre D5 y ahora dama E6. Tras lo cual, pues sencillamente Gukech decide abandonar porque ahora sí está totalmente perdido. Esto es mate en una inevitable. La única jugada de dama E7 y dama por dama mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les dije, pues Gukech sufriendo a este ritmo y es que, bueno, como ustedes verán, han visto en otros torneos, casi nunca se destaca en partida blitz o rápida. Siempre lo haces a partidas clásicas donde es durísimo. Es decir, necesita mucho tiempo para pensar bien la jugada. Así que, ¿qué les pareció? Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, déjenme en los comentarios para ustedes qué es más importante. Ser muy bueno a ritmo clásico, ser mejor a ritmo blitz o rápido. Déjenme en los comentarios para saber sus opiniones. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!